El Instituto Geográfico Militar de Chile y la Asociación Cartográfica Internacional están organizando la vigésimo cuarta Conferencia Cartográfica Mundial. Por primera vez, Chile ha sido designado como organizador de la principal Conferencia Mundial de la Geosciencia. Las áreas más importantes que cubre esta Conferencia Cartográfica Mundial son fundamentalmente las sesiones técnicas, donde científicos de distintas partes del mundo vienen a Chile a mostrar sus trabajos de investigación respecto a temas que ocurren sobre la superficie de la Tierra, como son la situación de calentamiento, la situación de las cordilleras, de los glaciares, del crecimiento urbano, etc. También tenemos en la conferencia una exhibición de mapas, atlas y globos terráqueos, donde se muestra la aplicación, la cartografía aplicada en los distintos mapas. Finalmente, es importante mencionar la Feria Tecnológica. Ella lo que pretende es mostrar las herramientas de generación cartográfica y de empleo cartográfico, donde operadores de municipalidades, de empresas privadas que trabajan en áreas donde se usa la cartografía como herramienta de toma de decisiones, muestran su último desarrollo. Los niños también participan en esta conferencia. Ellos a través de un concurso de pintura infantil, donde se les ha asignado el tema Viviendo en un mundo globalizado. Esto se trata de que ellos vean cómo Internet influye en la visión de nuestro planeta. Junto a ello, cada día tenemos la visión de un especialista mundial que nos entregará hacia dónde está yendo el mundo respecto al tema cartográfico. El primer día tenemos a un especialista de Google Earth. Al día siguiente tenemos a una persona que es una autoridad de la ONU, que mostrará cómo se está desarrollando el mapa mundial. También tenemos a un rector de un instituto formador de geógrafos de Holanda, uno de los más antiguos del mundo, que nos mostrará cómo se está desarrollando hoy día la enseñanza de la geografía. Y finalmente, un especialista norteamericano que mostrará el empleo de la información geospacial en el tema de defensa, cómo se emplea y cómo se trabaja con esta información. ¿Quiénes debieran participar en nuestra conferencia? Fundamentalmente personas y profesionales que emplean mapas y planos para el proceso de toma de decisiones. También profesores de geografía, técnicos y quienes generan reportes empleando mapas y cualquier persona relacionada con empresas y organismos que utilicen cartografía o mapas para mostrar su visión de un fenómeno determinado. Esta conferencia es importante porque los mapas han sido utilizados a través de toda nuestra historia de Chile y por ello la conferencia ha sido designada por el Ejército como una de sus actividades para el Bicentenario. Chile hoy está en el umbral de incorporar un satélite a su quehacer científico y tecnológico. Este aspecto permitirá actualizar en forma más eficiente y rápida nuestra cartografía para un mejor desarrollo y bienestar de todos los habitantes de nuestro país. Los invito a participar de este importante evento que reunirá más de mil especialistas y científicos provenientes de 83 países del mundo. ¡Gracias!